La falta de economía fue una de las principales razones por la que muchas personas no pudieron concluir sus estudios de primaria y secundaria, pues ahora en Oblareo, Tamaulipas hay alrededor de 80 mil ciudadanos en esta condición. Es por ello que el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, ITEA, señalan que a través de los programas educativos con los que cuentan, ha logrado ir disminuyendo estas cifras. Las razones principales fue la pobreza. Desafortunadamente es lo que a nosotros nos arrojan las estadísticas y hoy que ya tenemos mejores condiciones económicas y además de eso mejores oportunidades, pues esto poco a poco va a irse abatiendo. El rezago educativo tiene que ir disminuyendo. En Oblareo tenemos aproximadamente 20 mil personas que no concluyeron la educación primaria, pero tenemos 60 mil en promedio que no concluyeron la educación secundaria. Hay jóvenes que se quedan en este proceso que no lo concluyen. Para ellos va a ser algo más fácil de hacerse y de lograrse y bueno, creo que van a tener más que oportunidad de concluir su carrera. La adolescencia es la etapa donde también muchos estudiantes suelen dejar sus estudios por apoyar la economía familiar o conflictos emocionales. Se presentan muchos conflictos que en ocasiones no son comprendidos por los mayores, por los adultos y por eso viene mucho tema de deserción. Para eso se hacen adecuaciones curriculares, se le pide a los maestros, a los directivos que pongan toda su atención en aquellos alumnos que pues de alguna u otra manera no pudieron seguir estudiando o por qué traer ese rezago educativo. Cada nacional que el ITEA tiene una meta de atender a 1900 estudiantes en el año y esperan concluir esa meta antes de que finalice, ya que llevan 1100 atendidos. Con imágenes de Gil Rodríguez Baraer, en Noticias Abdiel Pérez Ibarra.